Muy buenas a todos estamos aquí de nuevo con Daules y es que anoche pude ver como eh pusieron en la cuenta de Daules de Twitter Un tweet diciendo, eh, que mañana se ve una actualización, así ya, pa' vosotros, pam, en la cara Y dije yo, uh, pues digo bueno, pues mañana por la mañana lo grabo, que lo tengan lo antes posible Para que a lo largo de la tarde cuando pongan la actualización, pues ya la tengan Incluso lo mismo, estéis viendo este vídeo y ya está la actualización, nunca se sabe Mi conexión es random y todo puede ocurrir en la vida Así que vamos a echar un vistacillo a este parche número 1.5.4 Que con tanto punto se nos va la olla ya El caso es que pone aquí nuevo un Daules, bueno ya os comenté que venían los tintes Los tintes que ya estaban pensando, o ya habían pensado como meterlos A lo mejor no todos, pero si algunos ya han dicho, pues ya está Todo a base de rumores, ¿Cómo metemos esto? A base de rumores ¿Cómo meteremos en un futuro las exóticas? A base de rumores Y si no esperar, ya lo veréis Y nos pone aquí, rumores de tinte de Behemoth Dice, buscas ampliar tu colección de tintes Por cierto, Behemoth, yo siempre lo escribo mal, pero son cosas mías ya ¿Buscas ampliar tu colección de tintes? El parche 1.5.4 Trae de vuelta 4 tintes de Behemoth 4, eh, 4 Dice, agravio, pluma, eclipse y supernova Eh, los nombres son flipantes E introduce una manera más fiable de obtenerlos En lugar de cruzar los dedos y esperar un buen... Eh, bueno, pues que te toque aleatoriamente como hacían antes Ahora puedes garantizar la obtención de un tinte de rumor al cumplir con ciertos requisitos secretos Ojo, secretos O sea, que a lo mejor no te lo cuentan, ¿sabes? Te dices Ah, ahí lo tienes Búscate la vida Bueno, pues supuestamente que con estos ciertos requisitos secretos durante la batalla Si los cumplimos, pues nos darán el tinte Ahora, si son secretos, ¿nos lo dirán? O, o, o no Bueno, en cuanto los averigüemos Ya os lo contaré Porque claro, esto hay un problema Los que ya tengamos esos tintes O la gente que ya haya conseguido esos tintes Claro, ya los tiene Con lo cual no tiene que conseguirlos Con lo cual es un poco ahí extraño, ¿no? Porque claro, los nuevos dicen Ah, pues a ver como lo consigo Ya veremos a ver como se consiguen estos tintes Pero de momento, bueno, pues tenemos aquí tintes Entre rumores, entre secretos Bueno, ya veremos Seguramente vayas a Oz Tenga ahí la misión Y te diga Tienes que hacer esto en el combate Y dejen de ser tan secretos Pero bueno, ya veremos A ver, hoy cuando metan el parche Pues lo averiguamos Paladín de Bill Marker Renovado Bueno, esto por lo visto Yo es que aún no he completado el pase, ¿vale? Me lo estoy tomando muy de chill esta vez Porque son cuarenta y pico Dio lo que nos quedan Y dios ¡Shh! Chill Relax Un like Te suscribes Y de relax De hecho estoy empezando a hacer ahora Lo que viene a ser Las... Los rumores, ¿sabes? Que no los había tocado Pues sí, me he empezado a hacerlos ahora Paladín de Bill Marker Renovado Tras leer sugerencias de la comunidad Hemos renovado los efectos visuales De la coraza del paladín de Bill Marker Para que ahora los jugadores puedan Dejitarse con las luces del robo real Básicamente estas luces de aquí atrás Que estáis viendo en la armadura Pues no... No eran tan luces como lo son ahora ¿Vale? Antes lucían menos, ahora lucen más Les han dado otro... Otro toque O sea que eso está bien Y por cierto Este parche se ve en una corrección de errores Descomunal Ahora os lo enseñamos Nuevas entradas del diario El diario... Bueno, pues ahora tenemos nuevas entradas Estos vegemud, flamígeros, esporados y demás Con lo cual cuando peleéis a partir del parche Contra un vegemud, esporado, flamígero y demás Pues se os añadirá ahí donde están todos los vegemud estos Pues ahí está Y parece dinosaurios Pero los vegemud Pues ahí te viene la lista de cómo son Y características y cosas Y esas cosas que te cuentan aules Calidad de vida Jugabilidad Ahora los gru-grux Los gru-grux nunca me acuerdo ¿Son los cerditos? O son como los lobitos esos pequeños No me acuerdo No atacarán a un jugador Si está cerca de un vegemud Si no, esperarán su momento Agazapados Siempre el acecho Yo creo que son los perretes No me acuerdo Pero el caso es que Ahora en vez de atacarte Cuando estés pegado Y te llegan un vegemud Te van a atacar Cuando estés un poco separado de él Y esas cosas Están ahí el acecho Cuidado con ellos Campo de batalla Los cofres de patrulla Ahora eviten un sonido Que ayuda a los sliders A encontrar en el campo de batalla O sea que guay Y lo hacen Y los buscas y los encuentras Más fácil O sea que guay Se ha añadido un indicador De sonido global Para avisar a los jugadores Cuando empiece un evento En el campo de batalla Eso está perfecto Y ya estuvo El evento ha comenzado Y ya está Y sigue con lo tuyo Se ha eliminado el reflecta Que de combate de dos En el evento isleño Conducta tóxica Pues debe ser que está Demasiado chetado O algo o lo que sea Y los han quitado Cosa de dobles Y bueno A partir de aquí Pues a ver Empieza un Es que O sea Es que O sea Bueno No voy a decir nada Continuemos Bueno Misiones En misiones Te van cambiando cosas ¿Vale? Unas se desbuguean Otras las corrigen Luego si has gastado platinos Y reseteas tu cuenta Pues eso que Donde has gastado platinos En las misiones Te sigue contando igual ¿Vale? Como si lo hubiesen gastado En ese momento Y esas cosas ¿Vale? Las caladas Se han mejorado Descripción del avatar Bueno Se mejoran Descripciones del avatar Y ojo Ojo Porque se ha cambiado El talento De equipo aislante A equipo forrado de piel Para evitar confusiones De células Y bonificaciones aislantes ¿Vale? Te han cambiado un poco La descripción Para que no te cause Lo que viene a ser Confusiones ¿Vale? Ya está Vale En el HUD básicamente Nos cambian colorines Cosas de la escalada Que ahora puedes ver El nivel de arma Que llevan tus compis Y esas cosas ¿Vale? Y ya está Antes de empezar Para cuando vayas a empezar La escalada Y digas Ay Dios Que viene uno Con un arma de nivel 1 Pues que lo sepas Si se ha añadido Una nueva región Con tintes para la piel Del brilli de guardián defensor O sea Que si ahora queréis ponerle Más colorines Y esas cosas Pues podéis Bien Empecemos con los nerfeitos Al Urscab Bueno Nerfeitos o arreglos Más bien En Urscab Teníamos un problema Y es que Tiene muy poca vida Y la vida Por ejemplo Que le habían puesto A la cola Era inconmensurable Básicamente Intentabas cargarte la cola Pero al final Acabas cargándote al Vegemude O te cargabas la cola Un par de golpes más Y te cargabas al Vegemude Es una cosa muy loca ¿No? Bueno Por lo que han dicho Es que la cola del Urscab ¿He dicho del Urscab? Bueno no sé Da igual Del Vegemude Del Urscab La cola del Urscab Ahora tiene 6000 puntos de salud Menos Y es más fácil De romper Que por cierto Tengo un vídeo Preparado para grabaros Del Urscab Con un daño crítico De más de 200.000 Exagerado Pero eso ya será Para mañana Que hoy se nos complica Mucho la cosa Y dice Se ha aumentado un 10% La salud del Urscab O sea que Ahora tiene más vida Del Urscab Pero tiene menos vida La cola ¿Vale? Para que sea un poquito Más fácil Que consigáis esa cola De todas maneras Si no sabéis Cómo conseguir la cola Hace nada He subido un vídeo Recientemente Diciendo Con esta voy Yo le he roto la cola Y os lo enseño Y esas cosas Que eso siempre En la escalada Se ha aumentado De un 30% De un 50% El aturdimiento Del avatar de control ¿Vale? O sea que ahora Aturde mucho más De lo que aturdía antes O sea que guay El talento Armadura congelada Ahora otorga 25 puntos de salud Adicionales cada ronda Es decir Que si tienes Lo de armadura y tal Te va dando vida Con lo cual Pues oye Genial Impacto virulento Ojo Ojo A esta amp Esto es importantísimo Impacto virulento Es ahora un amp Rara En la escalada Terra A ver Impacto virulento Para que no lo sepa Es una de las Opciones Más chetadas Que puedes coger O sea Tú te coges esto Y revientas O sea Es que revientas A los behemoths Increíble Bueno pues ahora es un poquito Más raro que te toque Así que Veremos Menos golpes críticos Por ahí El avatar de la Destrucción Ya no tiene Enfriamiento interno Y ahora se reduce El aumento de la congelación Con cada golpe crítico Vale Esto está muy bien Porque claro Tú tenías Supuestamente El avatar de hacer críticos Y en teoría Debería De enfriarte Tu barra De enfriamiento Va a quedar Rebundancia Cada vez que hacías Un crítico Que sería lo suyo No cuando rompes Una parte Pero bueno Ahora lo han puesto Y lo han dejado así Como decentemente Bueno en los retos Hay movidillas Cambian Ahora tenemos otra vez Tres autoanimarses Tres Autoreanimarses Que no sé lo que he dicho Bueno aquí nos aumentan El escudito Dice Se ha aumentado De 75 a 100 De 125 150 Y 100 75 a 200 De 10 a 20 40 a 60 80 y 100 La cantidad de escudos Que proporciona La bonificación De fortaleza Además Se podrá acumular Hasta tres veces Es decir Que viene de aquí Un buen bufo A la habilidad De A la célula de fortaleza Vale Para que os de mucho más escudos Y sea mucho más protectora Se ha aumentado A 750 De 650 Es decir 100 puntos más de daño La habilidad Mantener el farol De la andanada Vale Así que ahora 100 puntos más de daño Y luego Se ha aumentado A 12 segundos de 6 Es decir Han duplicado La cantidad de tiempo De la habilidad Instantánea Del farol Rebeldía del scan Que no recuerdo Ahora mismo cual es Pero ahora dura 12 segundos en vez de 6 Habrá que echarle un vistazo Porque es bastante más tiempo Los ataques montados Ya no generan Un escudo de aguante Si se porta el yermo De la forja calaverica Ojo Porque esto es muy importante A la hora de montar Los behemoths Todos los que podíamos Llevar esa forja calaverica Porque lo que te hacía Es que básicamente Te podías quedar montado encima Todo el tiempo que tú quisieses Bueno Pues ahora no nos genera Ese pequeño escudito De 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 aguante Que nos ponían Con lo cual Yo no sé si modificarán El tema de que ahora La estamina va bajando más Va bajando menos No sé Hay que probarlo Pero yo por lo que veo aquí Creo que ya no va a estar tan chetado El hecho de usar La forja calaverica Los behemoths O sea que vamos a ver Porque es un buen nerf Bueno y aquí ya empezamos A ver os explico Corrección de errores Vale mirad Hojas encadenadas Espada Hachan Izaga Urscan Valkyron Rifestalken Naser Scan Panga Evermade Campos de batalla Escaladas Misero Jugabilidad IU Cosméticos Rendimiento Y incluso del audio Vale O sea aquí se viene Una cantidad de autocorrecciones Que si nos metemos en ellas Dices tú O más ¿Sabes? O más Es una auténtica locura esto O sea que Básicamente Corrigen cosas ¿Vale? Corrigen cosas Corrigen cosas Corrigen cosas Corrigen cosas Si queréis ver exactamente Tenéis dos opciones O vais dando el pause Y vais leyendo tranquilamente O bien vais a las notas del parche Y os leís tranquilamente Las correcciones de errores Y demás Porque es que Es Es una auténtica Pasada La de errores Que Que ponen De hecho Las hojas encadenadas Dicen que las han vuelto A arreglar Ya veremos Lo que dura Bueno pues eso Y un montón de errores ¿Vale? Que sinceramente No creo que ninguno Merezca Un mencionamiento especial Sobre otro Así que ya está Hoy lo dejamos por aquí Voy a intentar subirlo Lo antes posible Para que lo tengáis Antes de la propia actualización En sí Y ya está Ya está No me enrollo más Porque si no me da tiempo Y tengo que grabar Por lo menos Dos vídeos más hoy Así que ahora Vamos a lo loco Así que espero que os haya gustado Ya sabéis Un buen like Si agradece Suscribiros Si no os deis Para que hay más información Y nos vemos más adelante Adiós Chao Chao